Gente yendo al trabajo y Bolli. Este es un día cualquiera en el transporte público en Estambul. Bolli es un perro callejero al que le encanta pasear por la ciudad. Hoy nos lo encontramos en la parte europea de Estambul, en el histórico distrito de Balat. Aunque no lo parezca en este momento, Bolli es una celebridad aquí en Estambul. La gente se lo encuentra en el ferry, en el bus, en el metro o como ahora en el tranvía. Por eso casi todos en la ciudad tienen una historia que contar sobre él. Él ama a Estambul y ve más de la ciudad que todos nosotros y no tiene que pagar su ticket. Eso es un poco injusto. Ya lo encuentras en el metro, en el bus, y siempre relajado y de buen humor. Hoy lo vi por primera vez, pero claro que sabía de él. Los animales callejeros son parte de Estambul. Si compartimos las calles y los parques con ellos, ¿por qué no los tranvías? Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo Bolli recorre Estambul. Unos tres meses atrás empezaron a publicarse cada vez más fotos de encuentros con él. Bolli tiene ahora cuentas dedicadas a él en las redes sociales, con decenas de miles de seguidores. Y los empleados públicos de la ciudad lo llevan regularmente a exámenes médicos. Le han puesto además una cadena con un rastreador GPS. Seguimos su ruta y sabemos siempre dónde está, incluso de noche. Hace entre 30 y 40 kilómetros cada día. Pero también se toma sus pausas. Por ejemplo, en Eminomi, una de sus estaciones favoritas. Y a veces toma un ferry a Kabatash y contempla el mar durante un buen rato. Por lo tanto, es fácil de averiguar a dónde corre Bolli para que no se le vaya un ferry. Pero hasta ahora nadie sabe de verdad por qué se desplaza tanto. No parece buscar nada en particular, ni tampoco tener un destino concreto. Simplemente pasea por Estambul como un turista. Y se le acaba de escapar un tren. Simplemente espera, pacientemente, a que llegue el siguiente. Gracias. 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 Gracias.